A ver, bueno, hemos conversado de todo un poquito y yo sí te quiero preguntar, ¿por qué se termina muy rápido las relaciones de pareja? ¿Por qué? ¿O por qué esperar tanto para recién unirse? No entiendo. ¿Cómo esperar tanto para recién unirse? ¿Que son enamorados o ya viven como esposos? Siempre hay una promesa cuando uno se une a una persona, que uno dice, sí, mi amor, nos vamos a casar, vamos a vivir juntos y eso. ¿Pero están viviendo juntos? No. Ah, están enamorados. En casa aparte. Ah, están, pero ya tienen, ya tienen su cualquier cosa. Claro, exactamente, están viviendo, están viviendo a plenitud, todo pues, ¿no? Pero pasa el tiempo y hay discusiones y hay todo, pero yo creo que la llama se va apagando poco a poco porque ves que ese sueño está bien lejos. Pero una cosa es cuando, cuando se vive en una relación como enamorado, una relación así dividida, otra cosa es cuando uno ya vive, convive con una persona. Pero dicen que si es que tú eres enamorado así, muy bien, la atiendes a esa persona, velas por esa persona, quiere decir que de esposo va a ser mucho mejor, ¿no crees? Algunos ya cambiamos, estamos así porque estamos enamorados, porque estamos con la pelada que es de uno de aquí para allá y todo chévere. Pero cuando ya, ya nos toca convivir con la persona, ahí se ve, se ve como que se ven la, todos los errores, la falla, se ve que hice uno por gusto, me casé con, tú nunca has dicho por gusto, me casé con esta persona, si te hubiera conocido o no me hubiera casado, es porque ya comienza, ya uno cuando ya no es enamorado, sino cuando ya uno, ya es esposo. Exacto. Yo sé, ya uno, si así le tiras un pedo, se lo tiran. Exacto. Como enamorado, las mujeres no se tiran pedo como enamorado, se van a una esquina, ya, ya vengo. Yo sí me lo tiro. Ya vengo. Yo sí me lo tiro, es caretuco. ¿Se te tira caretuco? Yo sí, caretuco. Pero bueno, tú te lo tiras porque eres caretuco, pero te mandan, dice mi hija, espérame un ratito que voy allá a ver, con cualquier pretexto, se van a dos cuadras para allá, allá se tiran el pedo. Y si es silencioso, según tú, no escuchas nada, eso son los que más. Bueno, te damos los pedos y la mujer te dice, que eres puerco, que eres puerco, cochino, vaya para allá. Eso te dice de esposo, de enamorado te dice, ah, terrible. Cuando eres enamorado te dicen, te traes un pedo mi amor, que rico papi, quiero decir otro. Exactamente. Huele rico tu pelo, tu pelo huele rico. A tutti frutti. Oye, ¿qué comiste, mam? ¿Qué comiste, papi? Huele rico tu pelo, oye, qué rico. Y de esposo, es como que si te has comido un gato. Puerco, eres puerco. Te has comido un gato. Anda, por allá, tío, hazte tus porquerías por allá, que crees que estás con tus amistades, ignorantes. Vuelas de aquí, salvaje, por justo me casé contigo, bestia, puerco. ¿Sabes, qué apestoso? Bien me decía mi madre, que no me casé contigo, que tú eres apestoso. Anda, bañate y lávate esas patas que tú apestas en la pezuña. Ya vas a comprar cangrejo para que, dicen que el agüita de cangrejo es buena para la pezuña. Eso es poderoso. Sácate esas, sácate esas medias, que esas medias, las medias solitas se te quedan paradas. Cuando ya son maridos, pero cuando son enamorados, ay, papi, qué rico, mi hija. No es para lavarte tu calzóncito, mi hija, río. Uy, te huelen, hasta huelen el calzón. Uy, el calzóncito huele. Te lo lava porque es uno solamente. Sí, huele rico. Aquí puso su, aquí puso su nariz, mi hija, mi amor. Aquí puso su, su cualquier cosita, mi amor. Te lo recuerdo, ay, huele. ¿Y esto es? Esto es, mi zona con Mario Cabezas. Chloe Cabezas. Gracias.